Con este vídeo vamos a aprender a mejorar la brazada en el estilo espalda. En este estilo, los brazos juegan un rol esencial, por eso es muy importante realizar los movimientos correctos para evitar lesiones. Para describir el movimiento de brazada, vamos a dividirlo en dos etapas. Primero, el movimiento fuera del agua y, a continuación, el movimiento bajo el agua. Veamos primero el recorrido del brazo fuera del agua. Túmbate boca arriba y dirige la mirada hacia el techo para mantener el cuerpo lo más horizontal que puedas. Realiza un movimiento de batida ligero y continuado. Ahora, rotamos los hombros. Saca el hombro y el brazo estirado fuera del agua, con la palma de la mano orientada hacia abajo. La mano debe entrar en el agua alineada con el hombro y alejada al máximo de la cabeza. Pasemos ahora al trayecto bajo el agua. Cuando el brazo entre en el agua, flexiona el codo. Sumerge el hombro del brazo que está realizando el impulso bajo el agua. Este ligero desequilibrio del cuerpo no debe modificar la posición de la cabeza, que deberás mantener recta y horizontal en todo momento, con la mirada dirigida hacia el techo. Lleva el brazo hacia la superficie, en dirección de las piernas. Acelera el movimiento al final, justo antes del trayecto fuera del agua. En resumen, para mejorar la brazada en el estilo espalda, deberás aprender las técnicas de movimiento de brazos en dos etapas, fuera y dentro del agua. Ahora te toca a ti.